Cuando empiezas a explorar el mundo de los aceites esenciales surgen muchísimas preguntas y en mi canal he ido hablando de muchos temas, pero hay algunas que son preguntas frecuentes que quería juntar en este vídeo, las preguntas que más personas me hacen directamente incluso después de haber visto vídeos del canal. Espero que con esto pueda contestar tus preguntas. Si te queda alguna pregunta en el tintero después de ver este vídeo puedes dejarme un comentario abajo y la contestaré. Hablando de aceites esenciales en general, una pregunta importante es ¿por qué son esenciales? ¿Significa que son imprescindibles para la vida? Y es que dentro de la nutrición hay un concepto que son los ácidos grasos esenciales de la alimentación. Pero eso es un aspecto diferente. Los aceites esenciales se llaman así porque son esencias. Se evaporan con mucha facilidad, lo cual genera esos maravillosos aromas que podemos sentir solo con abrir el frasco. Otra cosa que vale la pena mencionar es qué cosas no son los aceites esenciales, porque a veces hablando de aceites, alguien me comenta, sí, sí, yo utilizo aceite de castor, yo utilizo aceite de coco, yo utilizo aceite de jojoba, pero esos son aceites portadores, lo que llamamos aceites neutrales que usamos para mezclar, pero no son aceites esenciales porque no se evaporan. Más sobre eso tengo en un artículo en el blog, os dejaré un enlace abajo. ¿Para qué se usan los aceites esenciales? Esa es probablemente una pregunta enorme y la respuesta más sencilla es para todo. Los usan los niños, la gente de mediana edad y los ancianos. Los perros los puedes usar en las plantas, los puedes usar en tus pollitos para criar huevos sin química, puedes limpiar el hogar, puedes aromatizar el hogar, sirve para cosmética, sirve para perfumes, sirve para regular tus emociones y sirve para ayudarte mucho con problemas de salud física. De hecho, podemos usar aceites esenciales para casi cualquier cosa y eso es parte de la fascinación que tienen. ¿Puedo ingerir los aceites esenciales? Estupenda pregunta y la respuesta depende de cuál sea el aceite y de cuál marca sea. Un aceite esencial absolutamente puro de una planta que te puedas comer o de una sustancia vegetal que te puedas comer, obviamente puedes comértela. Es decir, el aceite esencial procedente de la ralladura de la cáscara de limón, tal como te puedes comer, la ralladura de un limón o un bizcocho, puedes ingerir el aceite esencial, siempre y cuando esté hecho por un fabricante que dice en la etiqueta que esté apto para uso interno. Hoy en día hay múltiples calidades de aceites esenciales en el mercado, la mayoría de ellas son de muy baja calidad, no admiten uso interno, entonces por favor no ingieras un aceite que diga textualmente que no se puede ingerir. Aparte de eso, hay aceites de muy alta calidad que son de plantas que no se comen, entonces esos aceites no los puedes ingerir, así que consulta la etiqueta y consulta la documentación del aceite. En doTERRA nos viene todo muy clarito, así que no hay ninguna clase de errores posibles. Como veis he mencionado doTERRA, esa es la marca que yo recomiendo más porque sé que son de muy alta calidad. Y cuando me preguntan de dónde son los aceites de doTERRA, es otra muy buena pregunta, la respuesta tiene tres partes. Los aceites esenciales en sí provienen de diferentes países del mundo, más de 40 países donde se cultivan de forma tradicional por cultivadores locales, en cooperativas con las personas de esa zona y entonces cada aceite viene de un país del mundo según sea su procedencia. El aceite de limón viene de Italia, el aceite de eucalipto viene de Australia y así sucesivamente. Si me preguntas de dónde es la empresa en sí, doTERRA es una empresa estadounidense y si me preguntas de dónde te va a venir tu envío de aceites, va a venir del almacén local dependiendo del país en el que vivas. En cada región hay diferentes almacenes locales para que los gastos de envío sean mínimos. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta, ¿dónde compro los aceites esenciales en mi ciudad? Ah, doTERRA no se vende en tiendas por lo general en casi ningún país, entonces la forma mejor de tener aceites puros y originales al mejor precio es pedirlos directamente a la empresa. Esto lo hacemos a través de una red de distribuidores autorizados que te van a dar el apoyo, somos nosotras las personas físicas que trabajamos con doTERRA los que te vamos a poder dar ese asesoramiento individual y a través de nosotros compras los aceites directamente a la empresa, de modo que te están llegando directamente desde el almacén de la empresa y sabes seguro que no van a estar adulterados. Porque una pregunta que me hacen es, ¿he visto aceites muy baratos en Amazon? ¿Está bien comprar los aceites en Amazon? Y ahí digo, cuidado, porque lo barato normalmente es que tiene algo escondido. Cuando te registras con doTERRA automáticamente estás comprando al precio de distribuidor y no existe un precio más barato que el precio de distribuidor. Sí que puedes tener aceites gratis como usuario cuando estás consumiendo con regularidad doTERRA te regala aceites, entonces esos te salen gratis. Pero una actividad comercial que esté vendiendo aceites a un precio muy reducido es, hay muchos casos en que son adulterados, no digo todos, pero pueden estar adulterados así que ten cuidado. ¿Los aceites esenciales de doTERRA son ecológicos? Esa pregunta también me viene mucho y es muy interesante porque se ha popularizado el término ecológico para significar que algo no tenga pesticidas y por lo tanto es mejor para tu salud, evidentemente, comer algo que no tiene pesticidas. Pero el hecho de que sea ecológico no significa que sea de cultivo sostenible y hay otro montón de factores que no se tienen en cuenta. Los aceites de doTERRA, como dije antes, provienen de múltiples países del mundo y algunos de ellos son directamente salvajes, no están ni siquiera cultivados, son salvajes. Entonces no tienen el sello de que sean ecológicos, pero son mucho más que ecológicos porque no llevan pesticidas, eso está más que garantizado, súper analizado, pero además se han fijado que sea de cultivo sostenible, que las condiciones de trabajo de las personas implicadas sean justas, que no haya mano de obra infantil implicada en ello y también que los aceites tengan el máximo poder terapéutico. Un aceite, si hablamos de verduras, los tomates en el verano están riquísimos, los tomates de invernadero en invierno no tienen sabor a nada. Eso mismo pasa con los aceites esenciales, pero de forma mucho más grave, por así decirlo. Un aceite esencial que a lo mejor lleva la etiqueta de ecológico, no necesariamente por eso tenga las potencias terapéuticas que hagan que ese aceite te haga el efecto que tú deseas en tu salud. De hecho, la certificación CPTG que desarrolló Doterra la desarrollaron porque no había otro estándar en el mercado que pudiera contestar a esos valores. Y se verifica con terceras partes y a través de la página web Source2U puedes controlar el número de lote de cada frasco y ver exactamente qué niveles tienen y de dónde procede, lo cual es algo verdaderamente único. ¿Con qué aceites empiezo? Esa es una muy buena pregunta. Si has estado mirando mi canal a lo mejor has dicho, uuuh, lavanda, limón y menta suena muy bien, uuuh, el aceite de incienso suena muy interesante y te han gustado algunos aceites sueltos que he ido mencionando. Doterra ha seleccionado unos aceites que consideran los básicos del botiquín del hogar, que son 10, que se considera que todo hogar debería tener, pero cada persona tiene necesidades diferentes. Entonces, lo que te invito, si no lo has hecho ya, es a que veas una clase. Una clase es un evento que cuando lo haces físicamente suele durar una hora, una hora y media. Las versiones que tengo grabadas yo por internet la tengo de 20 minutos de duración. Que puedas entonces tener un panorama entero de cuáles son los aceites, porque saltando por los vídeos de YouTube no lo vas a ver. Y de esa forma poder saber para qué sirve cada uno. Y después me gusta hablar con cada persona antes de que haga ninguna compra y averiguar qué necesidades tiene. Porque a veces son minoría, pero he hablado con algunas personas que tienen necesidades muy específicas y entonces el kit estándar no les sirve. O sí, les sirve, pero no les atiende el problema agudo por el cual tienen los aceites ahora. Entonces es bueno hablar y poder determinar en tu caso en particular qué aceites te van a venir mejor. Si ya tienes hecho contacto con una persona de doTERRA, te invito a que asistas una de sus clases para que puedas informarte mejor y saber qué aceites te convienen más. Si no tienes contacto con nadie que esté trabajando con doTERRA, mándame un mensaje y con mucho gusto te puedo mandar una de mis clases pregrabadas. De hecho, si entras en mi chat de la página de Facebook, puedes seleccionar directamente qué quieres ver una clase, en qué región vives y cuál clase te interesa ver de las que tengo disponibles y te la puedes descargar directamente sin esperar a que yo te conteste. Que como sabéis, tengo mucho volumen de mensajes y a veces las respuestas tardo un día o dos en contestar. Y finalmente, una pregunta que también me hacen mucho es ¿necesito comprar los aceites cada mes? O alguien me dice, sí, sí, yo me compro el kit, pero no quiero comprar más. Vale, no hay ninguna obligación de que hagas nuevas compras. DoTERRA es un camino de libertad. Si quieres comprar tu kit inicial y nunca más volver a comprar aceites, probablemente hayamos hecho mal nuestro trabajo de mostrarte qué hacer con ellos, pero eres totalmente libre de no volver a comprar nunca más y tan amigos. Cuando empiezas a usar los aceites y empiezas a ver lo buenos que son y te entusiasmas usándolo para una cosa y otra, cada tanto tiempo vas a querer reponer, aunque sea reponer los aceites del kit básico. Y hacer pedidos recurrentes más adelante tiene muchos beneficios. Como estaba comentando, DoTERRA te da productos gratis y te mima bastante por ser cliente. Entonces, vamos viendo. No te molestes ni te preocupes con esto. Lo importante es que empieces a usar tus aceites, empieces a incorporarlos en tu vida. Y el consumo después, si lo necesitas, estaremos encantados de explicarte cómo se hace y qué condiciones tiene. Y lo más bonito del tema es, como decías, un camino de libertad. No tienes requerimientos, no tienes mínimos. Puedes inscribirte como distribuidor porque es lo que sale más económico y no distribuir nunca nada a nadie. Nadie te obliga a vender. Sí que suele suceder que de corazón lo quieres compartir con otras personas cuando ves, no sé, a ti se te fue el dolor de espalda y viene tu primo con dolor de espalda, pues le compartes un poco de tu crema, de tu aceite. Es algo bastante natural que suceda. Y eso es lo bonito de DoTERRA. Que los que estamos aquí contándote que los aceites funcionan y dándote nuestro testimonio, lo decimos de corazón. No lo decimos porque nadie nos obligue, no tenemos cupos y requerimientos ni nada por el estilo. Es una empresa hermosa. Estas han sido algunas de las preguntas más comunes que me suelen hacer. Si no he contestado una pregunta que estabas pensando, déjamela abajo. Con mucho gusto te la contesto. Publico dos vídeos por semana y así que si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para no perderte el siguiente. Y si te ha parecido que este vídeo es interesante, te invito a compartirlo. Gracias. 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 Gracias.